Mi libro, Manu, que era la invasión de los no muertos, ya ha salido y es un éxito rotundo en todos los países de Latinoamérica, España, Andorra, la Luna, Saturno y el resto de la galaxia. ¡Cómpralo ya! Muy buenas chicas y bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo aquí en La Comunidad 2. Hoy vamos a hacernos el amuleto inmortal. Bueno, eso no es inmortal, ¿vale? Pero sí que me va a hacer prácticamente inmortal, ya que me va a quitar todos los efectos de estado, incluyendo fuego, wither, veneno, todo. Pero es muy complicado de crear. Me he puesto aquí una lista de todas las cosas que voy a ir necesitando para poder ir haciéndomelo y entre las cosas más difíciles de encontrar y que todavía necesito está la fruta prohibida, está el anillo de acción libre, el cual tengo que craftearlo con otra cosa que también se consigue en el end, o sea que tenemos que ir a la end también para todo eso. Y tenemos que encontrar en uno de los cofres de las cabañas que van saliendo el anillo de overclocking, que, bueno, es para quitarme la lentitud y demás, que se hace con esto y esto. Se hace este anillo con el anillo, más la fruta prohibida, más esto de las vitaminas, que también lo tengo, más las gafas, más cuatro runas del botania, que tendremos que pedirle a Conard, más el Mixed Color Dragon Scale, que se hace con un Bezoar, que la dan las arañas de cueva, más una escama de dragón, que ya la tenemos, que de hecho he guardado todas las cosas que ya tengo, ¿vale? Porque, obviamente, tengo cosas en la mochila y todo eso, de lo que he estado utilizando, lo que he estado consiguiendo a lo largo de la serie, ¿vale? Estoy en este cofre guardando todas las cosas que se pueden utilizar, porque realmente el crafteo de esta cosa, estas runas, en un principio no eran runas del botania, eran en lingotes de oro, pero al tener el botania, pues el crafteo cambia, se vuelve más difícil y, en fin, que para poder hacerlo necesitamos estas runas, ¿vale? Pero no os preocupéis porque podremos hacerlo y fuera de eso, yo creo que ya no necesitaríamos muchas más cosas, pero sí necesitamos encontrar cositas e ir a Lend y demás, ¿vale? De hecho, podríamos ir a Lend porque igual en las NCT, que todavía no hemos visitado ninguna, puede ser, pudiera ser que podamos encontrar alguna de esas cositas. ¡Oh, el paraguas! ¡El paraguas que no lo tenía puesto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cómo la iba liando, chaval! ¡Uy, cómo la iba liando! Vale, vamos a ir al... Espérate, creo que me estoy equivocando, sí, no era por aquí, era por aquí, por aquella parte. Vamos a ir a Lend y en cuanto salte al portal, seguimos y exploramos por fin Lend con el pack de bot que tenemos, que todavía no lo hemos explorado en toda la serie y buscamos las dos cositas que está, bueno, realmente una cosita, pero igual la otra también puede ser que la consigamos, gracias al tema este de... de lo que... de las NCT y de los cofres de la NCT. Así que vamos para allá y a ver qué encontramos. Muy bien, vamos a saltar por aquí, cargando terrenos, ya nos cargamos al dragón. Si nadie lo ha revivido, deberíamos poder irnos con una Enderpearl, que por cierto, hay Enderpearl aquí en estas plantitas, ¿vale? ¡Oh, ha soltado una semilla! En principio, que suelten una semilla estas cosas, creo que era casi imposible. O sea que si la ha soltado, he tenido una suerte flipante, ¿vale? Ok, no me hace falta más. De hecho, habrá muchas más plantas de estas en otros lugares de Lend. Esta planta, pues realmente no me hace falta, pero bueno, me la llevo simplemente por la curiosidad, ¿no? De que me haya tocado y todo eso, con lo difícil que es que me toque. Pero ya está, esto me lo voy a guardar porque ahora mismo no lo necesitamos. Y vamos a irnos por aquí porque justamente es en esta zona a la que tenemos que viajar. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que le ha cagado! ¡Uy, que le ha cagado! ¡Oh, ahora! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que la cago, eh! ¡Madre mía, que la cago! ¡Ahora! Oye, que voy a tener que construir o algo bloques o algo así, porque no voy a parar de hacerme daño. Espérate, comamos un poco, ¿vale? ¡Comamos un poco! Y que además me estoy quedando sin Ender Pearl y nada. Vamos a volar y voy a poner por aquí una plataforma por lo menos para poder pisarla. Y ya con eso ya me valdría, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Venimos hasta aquí y ahora... ¡Ahora sí! ¡Menos mal! Vamos a poner por aquí Portal Salida, porque seguramente también lo vamos a necesitar. Y ahora que estamos aquí en esta parte, vamos a buscar una NCT, aunque creo que de aquí salen las cosas estas que necesitamos. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Tengo dos Ender Pearl todavía. A ver, miro para abajo para que ningún Enderman se cabree conmigo. Necesitamos hacer esto. Y esto es el Chulker Hard. ¡Ah, vale! Que esto es el corazón de un Chulker. Para eso no va con esto. Aunque esto me puede venir bien, que igual también lo podemos plantar en casita. Y, bueno, claro, esto exactamente no. Esta es la fruta y para poder plantarla tenemos que quitar directamente esto de aquí. Que vamos a buscar uno que no esté muy alto para poder recogerlo. Y ya está. Y ya con esto, con un par de estos, yo creo que ya tenemos de sobra para poder replantarlo donde nos dé la gana, ¿vale? Ok, ya tenemos un par de estos. Ahora vamos a salir volando. Y esto es el resto del End, seguramente. Vamos a buscar End Cities. A ver si tenemos suerte al ir volando también. Yo sé, vamos bastante más rápido, ¿no? Realmente no vamos a tener mucho problema. Y con la guadaña nos cargaremos también rápidamente a los Chulkers para poder conseguir los corazones. Claro que tenemos que encontrar la NCT para poder encontrar esto. Y, en fin, que la NCT es realmente el sitio al que tenemos que llegar o los sitios a los que tenemos que llegar ahora sí o sí donde vamos a encontrar todos los materiales que vamos a ir necesitando y esto, ¿qué es lo que es? A ver, yo estoy aquí... ¡Ah, sí! Es diamante. Bueno, no me hace falta diamante, que tengo plantación. Pero, oye, curioso, ¿no? Que se encuentre diamante también en el End y todo. ¡Qué guay, chaval! A ver, esta zona... ¿Por qué hay otro portal aquí en esta parte? Esta zona es muy planita. Debería haber una en sitio. O, bueno, podría haberla, ¿no? Realmente. Lo que pasa es que tenemos que tener un poquito de suerte de que se spawnee y lo que voy a hacer es un cortecito mientras que vamos explorando hasta que encontremos una y ahora volvemos. Vale, chicos, tenemos una en sitio por aquí, así que vamos a este sitio y vamos a matar a estos chulkers, ¿vale? Nos cargamos uno, nos cargamos uno y de momento nos están dando una cosa que no es el corazón, ¿vale? No es el corazón, es una perla de chulker. Con esto, ¿qué se hace? ¿Un bloque de perla o un monolito de experiencia? ¿Qué es esto, chaval? Eh, monolito de spawneo... Eh... Ender Hopper... No sé lo que es esto, ¿eh? Pero... Pero... Pero bueno, supongo que me están abriendo puertas a cosas nuevas. Vamos a visitar la NCT. Por dentro nos cargaremos a los... Esto que salga, ¿vale? Eh... De hecho, vamos a ir con las alitas para subir aquí más o menos rápidamente, aunque... Ah, bueno, por aquí mejor, ¿no? Por aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! Por esta esquina. Ahí está. Nos cargamos. ¡Oh! Esto por aquí. Y dan otra perla. De momento, el corazón del chulker no lo estamos consiguiendo. Vamos a mirar... ¡Wow! En este área. Aquí tenemos otro chulker. ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! Vale, nos cargamos y otro. Ha soltado algo que es una pieza de... Vale, esto es para poder hacerte una shulker box. Ahora mismo no lo necesitamos. Nos cargamos esto. Y por el momento... Tampoco... ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy flotando. Es que estoy flotando. Ahí está. Es con lo de la levitación, tío. Vamos a ir a esta parte. Y nos cargamos a este otro. ¡Cuidadín! Nos cargamos a este otro también. Rapidito. A ver qué es lo que... ¡Oh, oh, oh! Vale. ¿Me choco? No, no me choco. Vale. Y hemos conseguido... ¡Oh, el corazón! ¡Bien! ¡Bien! Esto me da inmunidad a la levitación. Lo cual, ya que este está gastado, voy a ponerme esto por aquí. Y ahora, ya cuando me golpeen estas cosas, voy a dejar que me golpeen. De hecho, para que veáis... ¡Pim, pam! No voy a levitar. Ya no levito. Y tenemos otro más. Así podemos hacer varios, por si hiciera falta. ¿Vale? Ok. Vamos a venirnos otra vez por aquí arriba. Ahora miramos en el resto de la dungeon, porque se supone que debería haber buenos cofres, ¿eh? Para esto. Pero hay que buscarlo. Vamos a ver. Creo que me ha puesto el autosalto por la cara. Vamos a quitárnoslo, porque no me gusta que el autosalto esté puesto. Eh... Pillamos esto por aquí. Seguimos subiendo. Nos cargamos a este de aquí. ¡Oh! Este cofre está roto. Pero, 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 ¿y todo esto, chaval? Me cargo esto porque salen los cofres rotos aquí. Esto, esto mal, ¿eh? Esto mal, mal. El Ranged Building Excepter. Un cetro de construcción. Tenemos por aquí una espada que la voy a tirar. Esto no me sirve para nada. Un cristal oscuro. El lingote de hierro lo voy a tirar también. Esto me puede venir bien. Y de momento hasta aquí. Ahora vamos a subir por acá otra vez. Me cargo a este shulker también. Y aquí no hay nada. Todavía nos quedan bastantes sitios que explorar de esta zona. Lo que pasa, y espero que no... Uy, aquí están los banderines. Me da igual los banderines. Vamos a mirar aquí en esta parte. Si tenemos algo, parece que no. Y aquí en esta parte, parece que no. Vamos directamente a esta zona y después vamos al barco. Porque tenemos un problema. Y es que si todos los cofres que han salido aquí han salido rotos, que es lo más probable porque no se ve nada, probablemente no vamos a encontrar lo otro que estábamos buscando aquí en la N-City. Y además de ello, de que no lo vamos a encontrar, vamos a tener un pequeño problemilla con el tema de poder encontrar otras cosas que nos sirvan aquí. Y de hecho, deberíamos ir al barco ya porque en el barco hay algún cofre. Ahí están las elitras y eso. Que ya sabéis que en las elitras no me hacen mucha falta realmente. Pero igualmente vamos a cargarnos. Madre mía, chaval. Venimos por aquí. Le metemos a esto. Nos quedamos con la perla del chulker y con lo que haga falta. Y por acá tenemos la cabeza del dragón. Lo picamos, ¿eh? Lo picamos. Y ahí la tengo. Perfectísimo. Ahora venimos para arriba y vamos a esta zonita donde todavía tenemos por aquí alguna poción. Esto ya siempre sale. Esto ni lo voy a pillar. Estos cofres sí que salen. Me cargo al chulker este. Y tenemos por aquí unas elitras que nos quedamos. Y es la primera vez que conseguimos elitras, ¿eh? Esto, contenido de corazón. Perfectísimo, perfectísimo. Bota de diamante, no. Esto, esto, esto... Me lo podría quedar. Bueno. Y esto por aquí. Tenemos estos tomos. Esto por acá. Y esto... Vale. Ya tendría aquí dos de estas cosas. A ver, esto para acá. Y esto para acá. Y vamos a guardar cosas en la mochila, ¿vale? Que tenemos aquí para guardar muchas cosas. Esto, esto, esto y esto. Lo guardamos. La cabeza del dragón. ¿Para qué me sirve la cabeza del dragón? ¿Se pueden craftear cositas? Sí. Ahora, creo que de momento... Uy, qué guapo. Vale. De momento creo que esto lo vamos a descargar como está. Vamos a guardar esto. Las perlas de chulker. Los escudos de chulker. El corazón de chulker. Me lo voy a dejar en la mano porque no quiero perderlo. Porque además lo vamos a utilizar en el crafteo que estamos preparando. Las elitras. ¿Para qué nos pueden servir? Bueno. Bueno, 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 bueno. Sirve para un que otro crafteo, ¿eh? De hecho se pueden hacer con escama de dragón. Se puede hacer unas elitras negras. Y después, bueno, se pueden reparar. Esto ya lo sabemos. Y se pueden encantar. Pero, a lo que vamos. Voy a poner las elitras aquí ahora mismo. Esta siquiera la voy a dejar por aquí. Y esta piedra la voy a dejar por acá. Y, eso sí, el contenedor de corazones. Si me lo como, tendré más corazones extra en mi inventario. Perfectísimo. Como, oye, voy a mirar si me encuentro más entities, ¿vale? Que igual puede ser que me venga muy bien el encontrar alguna extra. Y ahora, pues, cuando me encuentre iré a las entities. No lo grabaré. Pero si me encuentro en algún cofre de alguna entity algo que me interese. Entonces sí que lo grabo. Y si no, continuamos buscando en el Overworld las casetillas. Que allí sí que suelen salir muchas de las cosas que necesitamos. Bueno, gente. Estamos en casita de nuevo. No he encontrado nada de lo que venía buscando. Puede ser que en el Nether no se... En el Nether, y yo en el En. No se pueda encontrar. Pero eso sí, tenemos unos cuantos corazones más. Y, bueno, he estado pillando un poco de todo. Y me he chetado la mochila esta. En fin, vamos a dejar la cosa esta aquí. Porque es uno de esos ingredientes que necesitábamos para poder hacer el anillo de acción libre. Y para terminarlo necesitaremos el anillo de overclocking. Así que tendremos que encontrarlo probablemente en alguna de las casetillas de algunos de los sitios que se pueden encontrar aquí en el mundo. Voy con bastante comida. No os preocupéis que hoy voy con buenos corazones. He estado intercambiando con los aldeanos vampíricos. Y he descubierto un truco. Es cuando dejan de intercambiarte corazones, le meto con la porra. Debo que se levanten, lo vuelvo a transformar en vampiros. Obviamente, dejándole alguna de la vampírica para que lo vuelva a transformar. Y así vuelve otra vez a reiniciarse los intercambios. Y puedo volver otra vez a sacar más corazones de los mismos aldeanos si quisiera. Si no, simplemente puedo llegar a rehacer más aldeanos y ya está. Vamos a irnos por algún sitio donde no esté todo esto bugueado. Porque hay algunas zonas que están un poco chungas. Y me gustaría que el mundo no se buguease mientras que encuentro las... Bueno, las cosas que vengo buscando, la verdad. Así que vamos de exploración. Vamos a irnos a lugares en los que todavía no hemos estado. A ver si me encuentro más casetillas donde pueda encontrar el resto de los materiales que nos hacen falta. Y si me encuentro algo, grabo y así ya lo hacemos todo mucho, mucho, mucho más rápido. Amigos, en medio de mi exploración me he encontrado esta cosa. No sé qué es lo que hay, aparte de Silverfish, pero tiene toda la pinta de una dungeon. Entonces, y si entro y miro a ver qué he encontrado, porque de momento, mira. Hay espones de zombies que tampoco nos hacen... no nos hace falta para nada. Pero aquí, esto del corazón roto, mira, lo podemos dejar. Podemos quedarnos... es que realmente esto no me hace falta para nada. Porque tengo el espejo que además ni lo uso tampoco. Pero, pero en fin, sí que me lo puedo quedar si me hiciera falta. Mana en una botella. Esto me puede venir bien. Esto me viene genial. Y el libro este. Pero, aunque tampoco lo voy a utilizar de mucho ahora mismo. Pero bueno. Vale, me lo quedo todo. Si no tal, al final todas estas cosas me van a hacer falta tarde o temprano. Voy a cargarme todo esto. Vamos a mirar qué es lo que hay. Porque esto es una dungeon, ¿eh? Esto es una dungeon que no sé en qué acaba. ¡Oh, en un cofre! Vale, tenemos... Ostras, lo que pasa es que tengo aquí un montón de mierda que se me acaba de meter en el inventario. Vamos a llamarnos mana steel. Estas cosas. La sangre de DevilCraft. El... Esto es para mejorar el bastón. Si me hago un bastón mágico. Pero parece que no hay mucho más. Oye, pues no sabía que estas dungeons existían. La verdad es que una buena sorpresa. Y voy a seguir buscando porque justo me acababa de abrir una casetita. O sea, o las cosas que veía que es una casetita. Pero estoy buscando aquí por pradera a ver si me encuentro más casetas. Y de esta manera hacemos todo. ¡Oh! ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¡Oh! Espérate. Esta caseta... No, esta caseta es de la que vengo ahora mismo. Pero además aquí también hay otros cofres. Y en estos cofres creo que también se podría llegar a encontrar lo que vengo buscando. Aunque bueno, sobre todo sangre de DevilCraft. Libro de vampiros que ya no me hacen falta. Así que los voy a dejar aquí. Y ya estaría. Bueno, y esto. Spawner Seeker. Esto para encontrar spawner. Pues mira, no me viene mal. Aunque tampoco lo voy a estar utilizando todo el rato. Vamos a seguir buscando. Seguiré llenando la última mochila que llevo. Porque llevo una mochila más. Esta ya de aquí. Me parece a mí que ya va a pasar la mejor vida. En cuanto meta esto, esto por aquí. Los barrotes de hierro no. Por favor, esto no lo quiero, ¿vale? Pero esto lo podemos guardar. Y ya está. Porque ya no tengo espacio para nada más. Es que no sé. No tengo espacio para nada más. Lo que sí que voy a hacer ya es guardar esta mochila aquí. Estas otras dos mochilas. Espérate que igual todavía la podemos llenar un poquito. Bueno, de aquí se pueden llenar. Aunque tenga todo esto que son cosas de otro modo y demás. Al final las mochilas son para llenarlas. Así que vamos a llenarlas como sea y con lo que sea. Y ya estaría. Y vamos a seguir. Después ya me gastaré la última mochila que tengo todavía. Sin gastar. Voy a intentar no gastar. Eso sí, la guadaña. Tan rápido. Porque he estado utilizándola mucho en el en. Y tengo otra guadaña. Eso está clarísimo. Pero no se pueden reparar con sangre. Tendría que ir a matar a más muertes. Para poder conseguir más guadañas si me hiciera falta. Así que voy a intentar no gastarlas todas. Voy a seguir buscando por aquí. A ver si encontramos más casitillas. Y a ver si en una de ellas tenemos la suerte de encontrarnos exactamente lo que venimos buscando. Que no, que por aquí obviamente no. Aunque ya que estamos aquí en un cofre. Busca. No, ni de coña. No, esto no va a ser. Así que sigamos con nuestro ala. Vale, gente. Estoy buscando objetos que ya me he dado cuenta de que hay cosas que no voy a poder encontrar directamente. Pero lo del Frostmaw, mira que cosa más gorda. Se parece un poco a mí cuando me convierto en bestia. Eh, guiño, guiño. Vamos a cargarnos al Frostmaw. Venga, va. Le metemos aquí. Uno, dos y... Déjame que me acerque. Tres. Ah, bueno. Y cuatro. Y ya está. Con esto nos cargamos al Frostmaw. Y conseguimos nuestra propia runa de esta de hielo. Que la que teníamos era robada de Noni. Y ahora, chicos, estamos aquí y estamos aquí de noche. Porque una cosa que he estado mirando es que uno de los objetos que necesito lo dan estos esqueletos. Tienen muy poca posibilidad de que nos lo den. Pero claro, solamente salen en el bioma de hielo y por la noche. Así que lo único que podemos hacer es dar unas cuantas vueltitas por aquí. Buscando esqueletos de hielo y matándolos antes de que se me haga de día. O si no, la hemos liado. Yo espero tener la suerte de poder encontrarlo. Tendremos que buscar también un desierto. El cual, hasta el momento, no hemos encontrado ni uno en la comunidad en todo el tiempo que llevamos de serie. Y debemos buscar también arañas de cueva. Y ahora que... Así que recuerde, ya no recuerdo nada más. Pero creo que con eso ya podríamos llegar a encontrar todo lo que necesitamos. Vamos a ver si, sobre todo, encontramos esqueletos. Aprovechando que se acaba de hacer de noche. Aquí no hay cofres ni nada. Y conseguimos ese objeto que creo que era el anillo este de overclocking. Aunque no estoy del todo seguro. Y aún así, pues me voy a dedicar a dar unas cuantas vueltas por aquí. A darles a esto. Y si no, buscaré bajo tierra. Porque igual los esqueletos, aunque sea de noche, si salen en el bioma este. Igual bajo tierra también tengo la posibilidad. Aún así, mato todas las entidades que hay. Porque cuantas entidades mates por este lado, más saldrán después. Así que lo siento mucho por los zorrillos y estas cosas. Pero tenemos que cargarnos a todo lo que podamos. Para poder hacer que aparezca. Madre mía, no me da para matar aquí al primer. Para que aparezcan estas cosas. ¡Hala! Vamos a ver si tenemos algo de suerte. Amigos, acabo de encontrarme uno de los anillos que necesitaba. Y esto se suponía que era... No sé si es con un yunque. A ver, os voy a comprobarlo, ¿vale? Sí, es con un yunque para poder hacer este anillo. Así que esto ya lo tenemos terminado. Lo puedo quitar de aquí. Me falta la fruta prohibida y me falta el Bezoar. La fruta prohibida es lo del desierto. Así que me toca buscar un desierto en algún sitio. A saber dónde hay desierto. Porque por aquí solamente hay nieve. A lo mejor en esta zona del mapa. No sé, tendremos que buscarlo. Porque es que hay mucho, 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 mucho por todas partes. De hecho, aquí estoy viendo a Hippo, a Kornal, a Whitesander, a Noni y a Nick en esta parte. Están todos en la comunidad. Puedo espiarlos desde aquí. Pero fuera de eso, chicos, tenemos que encontrar un desierto. Y el problema está en que, como ya veis, no hemos encontrado desierto nunca en ninguna de las exploraciones que hemos estado haciendo. Y esto es un problema... Aquí desierto. Esto es desierto. Esto es desierto. Esto es desierto. ¡Desierto! Lo pongo en mayúsculas de hecho entero. ¡Desierto! Y lo ponemos en amarillo. Sabemos que tenemos que ir al sitio amarillo. Está muy lejos. Pero podemos... Podemos llegar hasta allí. El paraguas aún me dura. Así que no tenemos mucho problema por ello. Y vamos a irnos hacia allá. Y me cargo el From Maw este. Al final me voy a tener que poner a vender las gemas estas. Porque tengo de gemas lo más grande, tío. ¡Vale! Vale, venimos para acá y nos cargamos a este. Y así nos pillamos otras gemitas de estas más. Ahora vais a ver, ¿eh? Ahora vais a ver antes de ir a lo del desierto. Porque en esto tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está bien la cosa, ¿eh? Está bien la cosa. Está buenísima. Vale, pues vamos al desierto. Que ahora necesitamos encontrar zombies en el desierto. Aunque supongo que tenemos que esperar a que se vuelva otra vez a hacer de noche. Vale, chicos. Mientras estaba aquí mirando en lo del desierto. Que estaba por aquí, ¿vale? ¡Aaah! Me acabo de encontrar con este poblado. ¿Dónde están los tiquis estos? Y está aquí el dios Tiki. Al cual le voy a meter aquí un buen puñetazo. Y me voy a cargar al dios Tiki. De manera que su máscara me la puedo quedar. Y así puedo tener los poderes de este tío, ¿vale? Así. Y ya está. En fin. Que con esto puedo tener... Eh... Puedo invocar seguidores. Aparte de lo de la manada de lobos también. Que lo de la manada de lobos creo que era así. Bueno, pues eso. Tengo lobos fantasma. Y si me pongo esto. Creo que era... Right click... Eh... Con... Ah, vale. Eh... Con la... Ah, vale. Con la mano. Creo que era... Si hago así... Ah... Pues no estoy muy seguro, ¿eh? La verdad. A lo mejor es a la máscara directamente. O no. Eh... No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea de cómo es que funciona esto. Pero bueno, en fin. Que da igual. Que voy a poner esto por acá. Y vamos a continuar a lo nuestro. Vamos a colocar todo esto por aquí por la mochila. Esto lo dejamos por ahí. Que ahora mismo no lo vamos a utilizar por el momento. Y sigo buscando porque es de noche y estoy en el desierto. Y estoy buscando que me salgan los zombies del desierto. Las momias, ¿vale? Los zombies momias. Los zombies momificados. Porque estos son los que me van a soltar la fruta prohibida. O eso es lo que me ha dicho Corner. Vamos a comprobarlo. Mira, aquí tenemos uno. Uy, con sombrero y todo. Madre mía, qué elegante. Me lo cargo. Este, desde luego, no. Busquemos más. Salen poquitos, ¿eh? Yo me esperaba que salieran más y más rápido. Pero salen poquitos. Aún así, si le pego solamente con un puñetazo, saldrán más. Porque los zombies entre ellos llaman a más zombies. O deberían hacerlo. Pero claro, creo que igual no lo están haciendo, ¿eh? Y bueno, ya que estamos convertidos en hombres lobos. Y también subimos de nivel de hombres lobos. Que también nos viene muy bien. En fin, vamos a cargarnos a varios de estos zombies. A ver si no tenemos mucho problema en encontrarlos y en matar a unos cuantos hasta que nos salga la fruta prohibida. Y en cuanto uno de ellos me lo haya soltado, volvemos. Vale, amigos, tenemos la fruta prohibida. Y con esto ya solo nos queda un objeto por conseguir. Por cierto, ¿dónde he puesto lo otro? Esto aquí, ¿vale? Me lo voy a dejar aquí porque no quiero perderlo. De hecho, esto con uno de los corazones de Chulker. Que de hecho no está en esta mochila, está en la otra. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Mientras que estén más o menos aquí, yo creo que bien. Vamos a guardar todo esto. De hecho, he conseguido un gorro de arqueólogo. Tiene apagado el lepre, se puede recuperar seguramente. Y aparte... Justo se me está haciendo de día, madre mía, chaval. En fin, lo único que nos queda es una araña... Bueno, matar arañas de cueva hasta que nos den el Bezoar. Creo que eso, más las runas que tenemos que pedírselas a... 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 Corner. Pero por el momento ya lo tendríamos todo. Ahora vamos a mirar si por aquí hubiera algún... Alguna dungeon o algo, ¿vale? Es realmente una cosa que no sé si voy a poder encontrar aquí. O voy a tener que irme a otro lado. Pero... Como tenemos una cosita... Que... Que nos puede venir muy bien. Ahora mismo en la situación en la que estamos. Que es ponerme en modo Murciélago y F5. Y así hacemos un poquito de... De trampichis. Vale, aquí no tiene mucha pinta de haber spawners de araña. Vamos a buscar dónde podemos encontrar alguno. De hecho, pues lo iremos buscando... Ah, vale. Que justamente, como me ha dado la luz del sol... He dejado de estar convertido en Murciélago. Vamos a buscar una dungeon de estas. Y ahora volvemos. De hecho, ¿qué tenía yo aquí? Algo he tirado. Algo he tirado. Algo he tirado. Algo he tirado. ¿Dónde está el agujero? ¿Dónde estaba? Aquí. He tirado algo al suelo. No sé el qué exactamente. Igual ya nunca lo sabré. Pero por lo menos no es algo importante. Porque las mochilas las tengo aquí. Que son lo más importante. Y la guadaña. Por supuesto. La guadaña también las tengo. Así que de primeras lo tengo todo como tiene que estar. Vamos a guardar esto, esto, esto y esto por aquí. Y a buscar spawners de araña. Amigos. Spawners de araña no. Pero me acabo de encontrar un mordisquitos aquí debajo. Así que, obvio, vamos a matarlo. Hola, mordisquitos. Para poder acabar con él tendremos que dejar que le dé aquí. Y después, mientras saca el hacha, pegarle. Y con un solo toque me la acabo de cargar. Si es que... Con él tenemos el casco y el hacha de mordisquitos. Ya lo veis. Que en primera, pues, bueno, aquí no sirve para nada. Pero bueno. Tenemos estas armas también. Que de hecho, me lo pienso guardar por aquí. Y ahora sí, vamos a buscar una dungeon. No esto, una dungeon donde podamos encontrar el spawner de arañas. Vale, amigos. Llegó el momento. Tenemos por aquí, vamos, sin duda alguna. Porque aquí hay un montón de telarañas. Y aquí donde hay telarañas hay spawner de arañas. Y solo tenemos que matar arañas de cueva sin descanso. Hasta que nos suelten Bezoar. Y ya está. Es que tampoco hace falta mucho más. Así que vamos a quitar por aquí las telarañas. Sobre todo, para no quedarnos enredados en ellas. Mientras que nos van viniendo. Ahí está. Bueno, de momento creo que soy inmune al veneno. No por mucho tiempo, ¿vale? Pero esto me quita el veneno durante unos cuantos toques, por lo menos. Y vamos a estar matando unas cuantas. De hecho, no creo que tardemos mucho en conseguir el Bezoar. Es uno de los últimos ingredientes que vamos a necesitar para poder hacer todo esto. Y creo que ahora que he quitado todo esto de aquí. Si quito los zombies, mejor incluso. Porque los zombies están... ¡Oh, hay otro spawner por aquí! Cuidado, 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 eh. Cuidado que hay otro spawner. Este spawner es de zombies, claro. Por eso hay zombies aquí en esta parte. Debo quitarlo. Porque es contraproducente tener un doble spawner. Ya que se van a generar las dos cosas y así se generan menos de las dos. ¡Oh! Cabeza de Wither. Vale, nos lo quedamos. Ok. Y ahora a esperar a que sigan saliéndonos las arañitas de Cuevita. En un sitio donde además no hay luz, ¿no? No debería haber nada de luz para que salgan más, ¿vale? Pero por si las moscas... Vale, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido. Vale, no tenemos aún el Bezoar. Le vamos a dar con esto. Ok. Nos llevamos las cosas que tengamos que llevarnos. Los zombies, que lo estoy escuchando, ¿vale? Los vamos a matar también para que no estén aquí evitando que spawneen el máximo número de arañas posible. Y vamos a ver si tenemos algo de suerte y nos sale a los pocos intentos. Porque sería lo suyo. Además, vamos a abrir un poquito de espacio. Pero cuanto más espacio haya aquí, más arañas van a aparecer. Nos cargamos esta, nos cargamos esta. De momento el Bezoar no. Aquí ha salido otra. Ven para acá. Ven con papi. Ven con papi. Nada. Bezoar no lo tenemos. Es el último objeto. Vale, porque esto ya lo podemos quitar. El último objeto. Y el espíritu de Gaia nos lo puede dar Corner porque si no tendría... ¡Oh! O le puedo decir a Corner que me deje enfrentarme a mi otro yo del Botania. Porque creo que la sala de rituales para poder hacerlo ya lo tiene. Y le podría enfrentar a mí mismo. ¡Tenemos a Bezoar! ¡Tenemos el Bezoar! ¡Ya tenemos el Bezoar! ¡Ya me puedo ir de aquí, amigos! Voy a hablar con Corner a ver si me ayuda a enfrentarme mismo para poder conseguir los espíritus de Gaia. Por un lado, que además se pueden plantar. De hecho, si no me equivoco, esto se puede plantar. Así que si lo necesitamos para alguna otra cosa ya lo tendremos. Pero además también quiero los espíritus de Gaia para poder hacer lo que vamos a hacer, que es el Ankh-Charm. Y bueno, pues estas runas que supongo que él tendrá de sobra. Bueno, espero que tenga de sobra. Porque si no, vaya lío, ¿eh? En fin, hablemos con Corner a ver qué es lo que nos dice. ¡Hola, Corner! ¡Hola! Bueno, amigos, ya le he pedido a la gente, ya le he pedido a Corner que me ayude a hacer el ritual este del boss este del Gaia. Para poder cargármelo y poder conseguir el Gaia Spirit. Y además también te he pedido las runas estas de… ¿Tú tienes las runas de las estaciones? Esto por aquí. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Toma, toma, toma! ¡Gracias, Corner, gracias! De nada, Puyayo. Una por cada estación. Está en la del verano y el invierno también. Y el otoño y la primavera. ¡Perfecto! Pues, y ahora, ¿tú tienes terrestil para echarle aquí a esto para poder hacer lo del boss este y poder cargárnoslo? ¡Sí! Espérate. Ahora. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Igual no lo has hecho también. Igual nos ha faltado algo, Corner. No. ¡Dámelo a mí, dámelo a mí! Que a lo mejor es que tú ya lo has hecho. Yo tengo que darle clic derecho al bico con esto. No, es que creo que tiene… Espérate. ¡Ah! Espera, creo que ya sé qué es lo que pasa. ¡Ah! ¿No te sale en común? Se ha creado un círculo, sí. Sí, sí, vale. Es que lo hemos hecho en una zona que… Hay que ponerle dirt en esos… ¿En todo el suelo este que falta? Sí. O poner o quitar. Es que ya no me acuerdo. ¿Será poner, no? No sé qué más se quita. ¿Será poner? No, a lo mejor hay que hacerle un bloque más para abajo el ritual. O un bloque más para arriba, claro. Espera, espera. Voy a pillar por aquí un montón de dirt, que con esto lo conseguimos rapidito. Y lo ponemos ahí en la zona esta. ¿Tú tienes? Sí, me he traído un poco de la casa. Pero vamos, si me ayudas, pues tardamos menos y se hace todavía más pronto. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, pues entonces, vamos a poner aquí el suelo que nos hacía falta. Que no sé exactamente cuánto es, pero más o menos saliéndonos de la zona del ritual. Le voy a dar otra vez ahora a ver si funciona. Una vez que lo tenemos así, a ver qué pasa. Me pongo esto por aquí y le doy y así, clic derecho. Falta un poquito más todavía. Vale, yo creo que dos, tres, 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 tres bloques más para acá. Ahí está, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Llenamos todo esto. Te está vendiendo el zombie, pero vamos, si eres inmortal, Cornard. Ya, ya, pero me ha asustado. Creo que ya tendríamos. Voy a volver a intentarlo, a ver qué pasa. Cicli derecho. ¡Eh! ¡Funciona! ¡Funciona, funciona, 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 funciona! ¡Guardián de Gaia! Verás, mira, mira, pero escucha el heavy metal. Sí, me encanta, venga. ¡Ay, eh, eh! ¡Es como yo de otra dimensión! Te dejo que lo mates tú. ¡Es un yo alternativo! ¡Le meto, le meto, le meto! ¡Me está lanzando como aditas, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le meto aquí! ¡Wow, wow, wow! ¡Es un dios de otra dimensión! Ya mismo cambié de fase. ¿Qué fase? La fase siguiente. Ahora, pero sigue varias fases. ¡Adiós! Sí, ahí está la segunda. Pero está a punto de morirse ya. ¿Ya para qué me sirve que he cambiado de fase? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, adiós! Lo que ha soltado aquí, así de repente, ¿no? Sí, 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 sí. Le meto aquí a todo. ¡Madre mía lo que está generando, chaval! ¡Madre mía lo que está generando! Si no fuera porque tengo una espada que mata de un toque. ¡Wow! ¡Le metemos a todo esto! ¡Me da igual lo que me eche porque le puedo meter a todo! ¡Wahú! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Wow! ¡Nos cargamos todas estas cosas! ¡Qué oleada nos está metiendo, chaval! Sí, sí, sí. ¡Madre mía! Es que también, como somos ahora mismo dos personas, es más... ¡Ah, es más divinidad porque suelta más bicho, ¿no? ¡Exacto! ¡Vale, vale, vale, vale! Ya casi está, ¿eh? A ver si cambia ya después otra vez. Ahora baja y se empieza a teletransportar. ¡Ahí está! Y ahora le metemos una vez, le metemos dos veces... ¡Se acabó, chaval! ¡Bien! Y ahí tiene los Gaia... No sé qué, los espíritus de Gaia. Los espíritus de Gaia, sí. Me voy a tirar aquí. Bueno, el hueso me lo puedo quedar. La tierra lo voy a dejar aquí. El Witherdash lo voy a dejar por aquí. Y esta tierra también por aquí. Y ya tengo, creo que tengo todo lo que necesito para poder hacer el Ankh, el Amuleto Inmortal, Corner. ¡Uh! ¡Estupendo! De eso tú tienes también esto, ¿no? ¿El qué? El espíritu de Gaia. Sí, sí tengo. Si no iba a plantarlo de todas formas para poder darte como compensación por la ayuda que me has hecho para hacer esto. No te preocupes, yo tengo aquí. Ah, bueno. Te podría haber pedido, pero bueno, me hacía más ilusión quererme al espíritu de Gaia. Sí, porque está muy chulo, está muy chulo. Como sea, te quiere venir conmigo y lo crafteamos ya. All right. ¡Vámonos! ¡Uhú! Me voy a dejar por lo menos cuatro para plantarlo. Pero mientras tanto... Ah, chicos, no he enseñado esto. Me he hecho una pantalla para poder ver los planetas y esas cosas. Mira que guay se ve todo. Sí, y cuando falla el internet pone esto. Sí. En vez del dinosaurio. Bueno, a lo que vamos, a lo que vamos. Tenemos que craftear. Ha llegado el momento de craftear el Ankh. Ya tenemos, por suerte o desgracia, tenemos ya todas las cosas. Lo que tengo que dejar aquí ahora mismo son cosas que no voy a utilizar. ¿Tiene lo del escudo? Lo del escudo. El escudo, tengo un escudo de cruz, de esto, de templario. Pero el escudo de obsidiana, no sé si lo tengo, pero bueno. ¡Oh! La cabeza no la tenía. Justamente era una de las cosas que te iba a decir, que no la tenía. Ahora sí la tengo. Esto, creo que era en un anvil, ¿no? Donde... Creo que sí. Donde se juntan las cosas. Vamos a poner un anvil aquí en medio. Y vamos a poner esto con esto para conseguir el escudo de obsidiana. Esto, de momento, no nos hace falta, pero lo utilizaremos. Llegado el momento, ¿vale? Ahora, el Bezoar lo tenemos, no nos hace falta. El Espíritu de Gaia lo tenemos, no nos hace falta. Y las lunas de las estaciones nos las ha dado Cornar, así que no nos hace falta. Vamos con el Ankh, ¿vale? Entonces, venimos a la mesa de crafteo. Ponemos las lunas de las estaciones en cierto orden. Es verano, otoño, invierno, primavera. Vale. Pues entonces, verano, otoño, invierno y primavera. Después, necesitamos las gafas de sol. Las tenemos aquí. Necesitamos el anillo de acción libre. Para poder hacer ese anillo necesitábamos poner el anillo de overclocking con el corazón de Chulker. Y así ya tenemos este anillo y lo colocamos también en esta parte, creo que era. No. Al revés, en la izquierda. Aquí esto, aquí el Bezoar. No, el Bezoar no era aquí. Aquí eran las vitaminas, las cuales tengo más. Pero bueno, de momento las vitaminas las me voy a quitar del inventario y las pongo aquí. Y ahora solamente nos falta una cosa, que es esto, que es el Bezoar más la escama de dragón. Entonces venimos aquí, ponemos Bezoar y una escama de dragón. ¿No era esta? Ah, claro, no. Es que hay que preparar la escama de dragón, claro. Por eso necesitaba el espíritu de Gaia. Ahora lo recuerdo. Era escama de dragón más escama de dragón, rota. Más Nether Star más Gaia Spirit. Pues vamos a otra mesa de crafteo que no tenga yo por aquí. Espérate. Necesito otra mesa de crafteo. Pero voy arriba, voy arriba, que a mí ya tengo mesa de crafteo. Vale, vale, vale. Era esto más esto más esto más esto. Y tenemos una escama de dragón ya terminada, que esta es la que sí que te da protección contra el Wither. La vamos a colocar, ¿qué dices? No, no, que digo que sí, que sí. Y el Bezoar te da contra veneno. Entonces la escala con el Bezoar te da Wither y veneno. Ahí está. Estoy perdiendo muchos niveles. Menos mal que tengo un montón. Pero ahora todo esto juntito nos da el Ankh, que nos da inmunidad a la mayoría de estados negativos. Pero hay otra cosa. No, 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 no lo haga. ¿Qué pasa, qué pasa? El Ankh. ¿Qué? Espérate. Que si lo pones con el escudo, tienes que llevar el escudo y no puedes llevar el paraguas. Pero me puedo poner el escudo en el bauvel. ¿Seguro? Es que yo creo que no, ¿eh? Sí, lo pone, lo pone. Ah, vale, vale, vale. Lo pone que me lo puedo poner en el bauvel. Entonces volvemos otra vez aquí. Y ahora ponemos el escudo que acabamos de hacer con esto. Y ahora nos da inmunidad. Pero pone inmunidad parcial. Espérate. Inmunidad parcial. Esto no era... Ah, claro. Es que hasta ahora lo del fuego y eso era también... Era también parcial. Pero bueno. Nos da, todos juntos, inmunidad parcial a resistencia al fuego y al knockback. Y también a la mayoría de estados negativos cuando lo tenemos o equipados en el slot del bauvel. De hecho, le puedo cambiar el nombre y sin problema, ¿no? No pasaría nada, digo yo. Yo creo que no. Yo creo que no pasa nada, ¿eh? Ah, no me deja cambiarle el nombre. Cuando le voy para atrás... Ah, ahora sí. Espérate. Ah, no, no, no. No me deja quitarle... No me deja quitarle el nombre, tío. Se vuelve a poner... No pasa nada. Pone por aquí. Unchill. ¡Ya lo tenemos! Y ahora nos lo equipamos en el bauvels y con esto acabamos de hacernos casi inmune a todo. Porque al knockback... Muy poco. Me cae un puñetazo ahí con algo que tenga knockback. O directamente tú. No me muevo. No se te mueve. Y te da efecto negativo, qué guay. Ah, sí. Después, al fuego. Méteme fuego, córnar. Pues bueno. Tampoco... Tengo fuego, pero es que no me hace daño. Sí, sí. Eso lo tengo yo también, sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! Ven, 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 ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quítate el paraguas. No, no, el paraguas no, porque esto no es fuego. Esto es directamente la luz solar que me revienta. Pero a lo mejor... ¿A lo mejor? No, no, no. Que va, que va. Esto me va a matar. La luz solar me mata. Vamos a ver. Pero si no te... Ah, sí. Al 100% que me mata, ¿eh? Al 100% que me mata. Pero acabamos de hacernos el objeto más chetado que podríamos llegar a tener. Vamos, hasta el momento. Ah, y me puedo quitar el... Me puedo quitar el Shulker Heart este, porque esto era inmunidad a la levitación. Y creo que ya también tenemos inmunidad a la levitación con esto. Así que hacemos un espacio extra aquí en esta parte. El... Esto de protección contra el fuego ya no me hace falta. Esto de protección contra el veneno y el Wither tampoco me hace falta ya. Esto sí que igual de momento me viene bien. Esto también. Y esto me aumenta el tiempo de invencibilidad cuando me dañan. Vale, tengo dos espacios nuevos vacíos en el Bowels para colocarme algunas otras cosas, ya que las cosas que hasta ahora he estado utilizando ya no me hacen falta. Por eso, Connor, ¿te necesitas un aguleto que te quite? ¿Veneno y Wither o fuego? Porque tengo... El de fuego lo tengo. ¿El de veneno y Wither no? El de... No, el de veneno y Wither no lo tengo. Vale. Si lo tienes de sobra... De hecho, te voy a regalar uno nuevo porque tengo dos. Toma. ¡Hala! Ya tienes protección contra el veneno y Wither como compensación. De hecho, yo creo que ya estamos en paz entre que me ayudaste a hacer la armadura y me ayudaste a hacer esto también con las runas que me has dado y todo. Creo que ya no te tengo nada más que pedir. Estamos en paz. ¿Pero qué dices de estamos en paz? ¿Cómo que no? Si me debes tú a mí muchísimas cosas. ¿Cómo que te debas muchísimas cosas? Muchísimo. Me debes la vida. Adiós. Bueno, amigos, hemos terminado el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Mañana vamos a seguir subiendo de niveles de hombre lobo. Ha llegado el momento de continuar poniéndonos mamadísimos. Pero además también tenéis vídeo extra en GameStree. Vamos a continuar explorando planetas en GameStree, ¿sabes? Entonces, la saga de los planetas la movemos toda allí. Cada día voy a subir vídeo nuevo buscando las llaves que no hacen falta para el portal en todos los planetas que nos faltan. Y no visitaré uno. Visitaré uno, dos, tres, los que hagan falta en cada uno de los vídeos. Conseguiremos los nuevos cohetes, conseguiremos las mejores protecciones contra la radiación, contra el frío, el calor. Y visitaremos nuevos lugares. Nos cargaremos a varios aliens y algunos bosses y demás. Pero todo eso lo tenéis en GameStree. Pasaos ya por el vídeo extra. Y no olvidéis cada día pasaros. Seguidme también en GameStree para que os avise también cuando suba vídeo por allí. Y nada más. Un besote. Nos vemos en el siguiente videazo. Y hasta luego. Adiós.